Hoy estamos aquí defendiendo el derecho de los jóvenes, de las familias humildes, de las familias trabajadoras a poder estudiar y desde luego las revalidas franquistas son un ataque que atenta brutalmente contra ese derecho. Por eso nosotros queremos decir hoy que sí, claro que podemos echar abajo este ataque, por supuesto que sí, pero para eso hay que salir a la calle una vez más a demostrar que no aceptamos que nos impongan este tipo de medidas reaccionarias. Por eso llamamos a todos los jóvenes, a los estudiantes de ESO, de bachillerato, de formación profesional, a volver a vaciar las aulas masivamente, como hicimos el día 26, a llenar las calles en la huelga general estudiantil que tendrá lugar el próximo jueves 24 de noviembre y que desde luego va a ser otro golpe para dejar claro este mensaje. Nosotros y nosotras desde el Grupo Confederal de Podemos en Comú Podem y en Marea no contemplamos ninguna otra solución o salida a la cuestión educativa que no sea la derogación de la LOMCE. ¿Nos tendrán al lado para hacer un pacto de educación? Sí, pero no con trampas. Un pacto de Estado que revierta los recortes, un pacto de Estado que hable de una educación de todos y de todas, para todos y para todas, que es lo que exige la comunidad educativa con mucho sentido común y con mucho criterio por otra parte. Y por todo esto nosotros y nosotras, que es el último mensaje, apoyaremos esta movilización, esta huelga del día 24 de noviembre, así como todas las movilizaciones que se produzcan y que convoque la comunidad educativa en el sentido de derogarla al LOMCE y de hacer, como decía mi compañero Joan, pues una ley educativa que cuente con el consenso de toda la comunidad. No habrá pacto de Estado por la educación encerrado en las cuatro paredes del Congreso. Solo va a haber pacto educativo y pacto de Estado si la comunidad educativa forma parte desde el inicio hasta el final de su desarrollo y aprobación.